Para ti e bendimi algo Vino de mis viñedos Hice para tu gracia Una grima otoñada En la milagrería De mis ensueños lentos En la milagrería De mis ensueños lentos Para ti nació triste Mi mejor madrigana Para ti nació triste Mi mejor madrigana Si tú me quieres mucho Por eso yo te adoro Yo con mis ojos tristes Tú con tus risos de oro Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Por eso vivo triste Por eso vivo enferma Por eso vivo triste Por eso vivo enferma Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Pero esta pena oculta Nunca podrás quitarme Nunca podrás quitarme Nunca podrás quitarme Nunca podrás quitarme Nunca podrás quitarme